Añeñote mi tesoro Añeñote mi tesoro Añeñote mi tesoro Ne pone en mi cama Upe bareje a rogata de gozaja, mua dichosa Con tu amor cariñoso, ibi aririco allá A seto de tapita, ta vivi siempre llorando Da lluvia y me descanso, ne pone en mi cama Consuelo ahora mi arecota, tu imagen para siempre A la hora de mi muerte, ayopi mi selleje Da lluvia y me cosé, otra prenda en mi vida Fuiste tu mi flor querida, a ella y pa' jayde A la hora de mi muerte, ayopi mi selleje Cogos, serape y cutume, deje sape pava De pa' ayupumen, deje sazera el cuba Puñeita puyete, se mara cami Cosere cobefe, acoire muy luma De cami o ure, pa' no se jequil Música 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 Te alejaste de mi lado, adorada vida mía Y mi sueño más hermoso, nendi, bebe y no pa' La fragancia o huepa de aquel jardín florido Hoy al verme ya rendido, angatape seré ya Música Pensativo te miré cuando tú te despedías Recuerdas cuando decías a Nishen en Nere Saray De este pobre corazón que truncó su alegría Y que ahora en agonía andere gente y mando a Música 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 Tú dejaste abandonada mía alforjas de ilusiones Música Y partiste una mañana, cuira mi charé bebé Angustiado me quedé con mi desdicha la suerte Si mis ojos tristemente te salman, te hoyoje Música Si volvieras algún día con la doctrina viajera Con la bella primavera, a ver a llena y ser Tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría Y esa hora ayer mi vida está y me ajude pa' Música Música Morocha de trenzas negras Sea buena y compasiva Ojalá sea tú mi dueña Y servirle en esta vida No deseo otra cosa Pero será una ilusión De ser tú la hermosa rosa Y yo tú fiel cuidado Soy el triste por diosero Voy llorando mi dolor Inocente sin dinero Pero de rebosante amor Ten piedad pues morochita Y déjame de sufrir Dame tu gracia infinita Que sin ti me he de morir No pues me niegue mi diosa La miel de tu boca en flor Quiero olivar una gota Para calmar mi dolor Soy el triste por diosero Voy llorando mi dolor Inocente sin dinero Pero de rebosante amor Voy llorando mi dolor para él. O una cuesta este hay seis te hacemos sufrir y por antes más ajá no hay hay seis de comer y se vengo a la arriba donde hay un fumo ahí voy y hay tres se ve vamos a la próxima y hábitos nos ayudamos a buscar Si año mico y voy a pere Mi aico ve upeta pere Año he ser esa Ongo ajebo ca aru A pita desconsolado Aico vego y cautivado Causa ni aña se enime Ajebo y tristete Y a pita lo desdichado E pitantero gozado Leja y ju por abander Y ponante macamba A sufrir en el jupapi Aje se amango cortante Daja e izemba ebe E pitantero gozado Leja y juro 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 Sin de ninguno eternamente Se despecia macamba Leja y juro Choco que o caraguare Señe e amo yo ayugo Mandu ajezarekone Amano arabebe Ajezago y jeco ve Doiko aijapiro ute Demi a poijapira Oma oma tabaera jabe Ajezago y juro Jaba vendoje seize Oiko bajato basete Uy apopena mon guaysa Oizu uate y no cué Angata pejecove Maro vendo ya pejecove Maranga tuomo no ovo Anga ipa onwe saite Etavero y un batirero Baja po' pento y co' cuevo Y azaine pepe jarero Emi aporao jesapé Guaraje con heridez Illa perejo guatata Kote tamoto y sanare Naikane oin soko cue Eta naikuguere kogui Tapisa aisa oikoba Ko'embolve oye y tiba Omae jesemi aporao Eai kuequeto jesap Taipilo y arapupe Hau manoro amo'i va Pepehi a la toho pa Illa perejo guatata Hoy yo vengo princesita Quiero verte a mi lado Siempre sigo esperando Tus palabras, princesita, yo conservo en mi memoria Hoy me atrevo a pedirte un poquito de cariño Hoy me atrevo a pedirte un poquito de cariño Hoy me atrevo a pedirte un poquito de cariño Hoy me atrevo a pedirte un poquito de cariño Hoy me atrevo a pedirte un poquito de cariño En mis manos yo te traigo bellas flores perfumadas Ven de poca amor y se pase a corazón de comida Porque siempre cua y cua que eres dueña de mi vida Hoy me atrevo a pedirte un poquito de cariño Hoy me atrevo a pedirte un poquito de cariño ¿Para qué quiero la luna si me alumbra tu mirar? Ni querría más fortuna si existiera en tu soñar La sonrisa que tú tienes desvanece mi sufrir Porque traes cuando vienes la alegría mi vivir ¿Para qué quiero las flores si más bella eres tú? Si aspiraras los dulzores de tu aroma de irusur Si se abrieran mil senderos todos llenos de pasión Yo sería prisionero del que va tu corazón Música A la lira arrancaría sus arpegios de ilusión Para darle a tu alegría mi romántica canción Yo no quiero más en sueños y en mis ansias hay calor Ya quisiera ser el dueño de tu dulce y tierno amor Música ¿Para qué quiero las flores si más bella eres tú? Música Si aspiraran los dulzores de tu aroma de irusur Música Si se abrieran mil senderos todos llenos de pasión Música Yo sería prisionero del que va tu corazón Música 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 Hacia el dolor y te ama Si no me da la calma Aja, dañe un día Tú sabes, niña hermosa Que todo el alma mía Es solo un relicario Nacida, hijo y vinde Y así eternamente Yo de noche y de día Suspiré esta agonía De nombre, vinde Música Ignoro yo el motivo De cierta indiferencia Que nace entre nosotros Mi bella tu pasión He visto ya en tus ojos La sombra de impaciencia Se nota ya la ausencia De tu dulce pucamor Música No quiero que te ofenda Mi princesita buena Infanta de mi ensueño Ayurea guangueco Música Ese tu sueño santo Mi bella y cada prenda Mujer limpia y buena Reciba mi clamor Música 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 Querida eres tú La dueña de mi corazón Y son tus lindos ojos negros Bello tu mirar Querida eres tú Mi vida eres tú Mi amor Y ahora aparece Mi vida un jardín en flor Música Querida eres tú Mi vida un jardín en flor Música Y son tus lindos ojos negros Bello tu mirar Música Querida eres tú Mi vida eres tú Mi amor Música Y ahora aparece Mi vida un jardín en flor Música Querida Mi vida un jardín en flor Música Mi vida un jardín en flor Mi vida un jardín en flor Música 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 El canto que nació de llanto nació para ti Música 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 Se fue para siempre tal vez mi amada Hoy sentí que no puedo aguantar su ausencia Llegancia Cada noche volcó la pena Junto a mí Y no puedo dormir Pensando en ti Esos vivos ojos llenos de ternura Esos labios rojos que siempre besaban Esos labios rojos que siempre besaban Esos labios rojos que siempre besaban Música 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 Ay, que vende roga mi metal en ese corazón Y se copen a la y cobre, y en un gaseo al cubo de pie Se ajo a hacerle y bander en ese mal lugar A un pejare a llevarle, oigo y tu pepo a fuere De inder en de yujú, de esa ype y cubajá A un pejare a llevarle, oigo y tu pepo a fuere A un pejare a llevarle, oigo y tu pepo a fuere De inder en de yujú, de esa ype y cubajá De inder en de yujú, de esa ype y cubajá Música A un pejare a llevarle, oigo y tu pepe Música Música Pide mujer Mi nombre y mi amor Que llevo la cruz Música 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 Recuerdo de aquel ayer, mi pobre ilusión perdida Si tú ya no has de volver, ya no me importa la vida Mi pecho guarda un altar, y allí tu imagen yo adoro Tu nombre, tu nombre me hace buscar, tu nombre me hace buscar felices horas que añoro La ilusión que yo forjé, revivida junto a ti Solo sueño, vano fue, esperanza que perdí Un recuerdo nada más, para mi ya es tu amor Un recuerdo, un recuerdo que jamás morirá en mi corazón Música Música La brisa primaveral, te nombra con frenesí Las aves con su cantar, te piden vuelvas a mi Música La ilusión que yo forjé, revivida junto a ti Solo sueño, vano fue, esperanza que perdí Un recuerdo nada más, para mi ya es tu amor Un recuerdo que jamás morirá en mi corazón Un recuerdo nada más, para mi ya es tu amor Música 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 El de Ñangatá, Bajamecá, Turejo y Té Hoy me va y por el beá Nere y con jane a lleve, Nere llueve y vale hecha Y al ande con ñeñuá, Bajamecú, Eñue y Agüé Cháveí, coñe, Muesé, Bajamecú, Eñue y Agüé Hacé la cué ajecha, Ú, Penderé, Jó, Bíbé Hacé la cué ajecha, Ú, Penderé, Jó, Bajamecá, Bajamecú, Eñue, Gó, Turejo y Té Hay que ver, Nere llueve y vale hecha y teca Y a tu ángatá, Ú, Penderé, Jó, Penderé, Jó, Turejo y Té Y a la cué ajecha, Ú, Penderé, Jó, Turejo y Té La Biblia 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 La Biblia